¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cortate! 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 ¡Muchas las brazos! ¡Pará! 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 ¡Ah! ¡No juegues! ¡Basta! ¡Basta! ¡Bien, Marto! ¡Buenísimo, Marto! Me da Johnny. ¿Seis partidos por 700? Eh, contalo. No sé cuánto te digo. La última que puede decir. Bueno, ahora después, cuando pueda, lo contalo. ¡No, hay que arreglarlo vos! ¡Vos paro, vos paro! ¡Eh, eh! ¡Vos paro! ¡Voy a empezar! ¡Voy a empezar! ¡Mirale! ¡Mirale! Otra vez, para atrás. ¡Mirale! ¡Bien, bien, bien! ¡P ancorá, ¿cómo están? Lo detrás. Dis' los pasos. Dis' los pasos. Bien, San 먼저. Bien, Patito. ¡Game Alison! ¡Nacho! ¡Manu! ¡Nacho! ¡Bumbo! ¡Concha de tomada! ¡Bumbo! ¡Solo! 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 ¡Begas! ¡Vuelta! ¡Bien! ¡Fica! ¡Vuelta! 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 ¡Bien! 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 ¡Ale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sotar, sotar, sotar! ¡Sotar, sotar, sotar, sotar! ¡Sotar, sotar! ¡Sotar, sotar, sotar! Muy bueno Manu, vale, vale, vale Decime ¿Cuánto te paga por el lado? 700 700 Ah bueno, ahí le digo Acá hay 600 más Porque te dio 3000 Él pensó que era 500 Ya, porque Después que le preguntas a Diego Porque Martín y Diego arreglaron eso Averigüe de último ¡Gambio! Y la misma de allá ¡Gambio! ¡Gracias! ¡Impacto! ¡Impacto buscando! ¡Bien! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Dale! ¡Juega! ¡Bien, Dale! ¡Bien, Dale! ¡Nacho! ¡Nacho! El chico es tuyo en el medio ¡Oh, oh! ¡Bien, Dale! ¡Pasto Pasto! ¡Pasto! ¡Bien, Dale! ¡Mino! ¡Bien, Dale! ¡Buena, Bela, Bela, Bauck! ¡Buena! ¡Bueno, Pasta! ¡Bien! 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 ¡Volamos, volamos! ¡Volamos acá! ¡Ahí estás! ¡Rinco! ¿Quién estás, Garo? ¡Pátenlo! ¡Pátenlo! ¡Garón! ¡Sí, qué tarde! ¡Ahí! ¡Todo el chino! ¡Todo el chino! ¡Fue! 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 ¿Está el otro...? ¡En cuotas! ¡En cuotas! ¡Ahí está! ¡Gracias! No, está bien. No tengo ningún problema. ¡Vale, Karime! ¡La próxima! ¡Vale! ¡A la izquierda! ¿Qué haces ahí? ¡No! ¡No! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a poner la marca y apetemos, dale. ¡Vaya arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ya le ha cobrado! ¡Listo, dale! ¡Ven, Nacho! ¡Al área, Ponzi! ¡Subida! ¡Anda! ¡Ven, Nacho! ¡Ven, Nacho! ¡Ven, Nacho! ¡Eso es la bandera! ¡Bolo! ¡Bolo! ¿Por qué quedes acá? ¡Está Marquero! ¡Está Marquero! ¡Está Marquero! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, Patito! ¡Aca no se te... ¡Aca no se te... ¡Vení, Capito! ¡Solta! ¡Todo! ¡Vení, se caeré! ¡Solta! ¡Ey! ¡Miráme! ¡Andá, Pato! ¡Nacho! ¡Yo hice! ¡Yo hice! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¡Solo! ¡Tanquilo! ¡Macho! ¡Bien probado! ¡Buen! 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 ¡Buenísimo! ¡Buen! 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 ¡Este es mío! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Este es mío! ¡Mano! ¡Vos! ¡Vos! ¡Faltó! ¡Ves el dolor! ¡Pero va acá! ¡Miráme! ¡Miráme un poquito! ¡No me dejes moverme! ¡Me va agarrando todo el tiempo! ¡No! ¡Agaró! ¡Nacho! ¡Vájate! ¡Ouuh! ¡Miro! P2 La pelota es nuestra eh La pelota es nuestra eh No vi nada, si le pegó No, no sé P2 Está bien, está bien Está bien Se entiende, se entiende que no Dice adelante la pelota, dice Dice Pasa acá, p2 Volve a empezar, volve a empezar Salud, Nancho Maro, es tuyo ¡Vení! 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 ¡Ven! 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 ¡Arriba! ¡Ven! 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 cuando vuelven y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Arquero! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, toothoma! ¡Vale! ¡Alto! ¡Bien! ¡Bien, Martín! ¡Listo, bien, Martín! ¡Vale! ¡Vamos, esta! ¡Vale, vale! ¡Dejante la pelota! ¡Dejante la pelota! ¡Párense! ¡Bárense! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vamos ahí! Bueno, Arrena, Arrena, Arrena. ¡No, Arrena! ¡Pincho, un poco más adelante! ¡Que termine, Pincho, si llega a la cocina! ¡Grr! ¡Bien! ¡A MELTEDA! ¡Terminalo, Martín! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Las gracias! ¡Fueron! ¡Laterales, chicos! ¡Fueron! ¡Fueron, al lateral! ¡Fueron! ¡Al bielito! ¡Listo! ¡Mantó! ¡Cambiá! ¡Solo! 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 ¡Vení! ¡Cara! ¡Segunda! ¡Vale, Giche, dale! ¡Cambio! 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 ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Segunda! ¡Gali, sal! ¡Gali, sal! ¡Para la hora! ¡Para la hora! ¡Para la hora! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nachito! ¡Nacho! ¡Adí, adí! ¡Adí, adí! ¡Adí! ¡Bien, Nachito! ¡Bien! ¡Bien, Nachito! ¡Adá! ¡Listo! ¡Bien, Nachito! ¡Bien, Nachito! ¡Bien, Nachito! ¡Bien, Nachito! ¡Marca! ¡Nos vemos! ¡Manu! ¡Suscríbete! 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 ¡idores venidos! ¡Suscríbete! 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 por el de 3 está solo el revo no te corremos i Bien Daro! Bien Carito, muy bueno, honestísimo Bien Daro, bien Daro Estás seguro Guillermo? Bien, bien, bien Arriba Bien, bien Cari Bien, bien, bien Paro Bien Nacho Paro, paro, paro Paro, paro Paro, paro Paro, paro Paro, paro Otra dice, otra No me dice Estoy, estoy Al solo Manuel Salgo Bien Hey, hey Hey Paro Arco Paro Paro, paro Paro Nuestra, nuestra Paro 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 ¡Colo, colo, colo! ¡Colo, colo! ¡Dale, dale, dale! ¡Valo,alo! ¡Bien, Nico! ¡Mirá, mirá! ¡Dale, fuerza! ¡Buena, eso es mucho! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Chaymar! ¡Vamos allá! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Chaymar! ¡Cambéame, caméame, caméame! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Cariño! ¡Vamos, Cariño! ¡Vamos, gara, vos, gara! ¡Vamos, gara! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nacho! ¡Seguí metiendo la pelota! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pago en la masa! ¡Para! ¡Fuera! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Nado! ¡Che! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale nuestro! Bien mica! Colo, 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 colo Colo, 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 colo Colo, colo, colo Colo, colo, colo Colo, colo, colo 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 ¡Eso! ¡Volvime ahí, Nacho! ¡Vos, vos, vos! ¡Hey, hey, hey! ¡Dos! ¡Dos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Café! ¡Va, venga! ¡Gacho! ¡Vale, vale! ¡Acá, acá! Mato, tranquilo, boludo. ¿Vos piché? ¡Sí, ahí tiro! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba. ¡Los Danos! ¡Nacho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale que no puede entrar! ¡Sacala! ¡Sacala! ¡Mano a mano! ¡Mantano! ¡Mantano! ¡Fue el colo! ¡Fue el colo! ¡Manuel! ¡Emanuel! 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 ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! ¿Tocaste? ¡Chino! ¡Voy arriba! ¡Tocaste! ¡Sí! ¡Marca! ¡Dale! ¡Dale! ¡Voy arriba! ¡Voy arriba! ¡Voy arriba! ¡Escéns! ¡Manu! ¡Suscríbete! ¡Solo! ¡Solo! ¡Voy arriba! ¡Voy arriba! ¡Bona vuelta! ¡Vamos acá! ¡Voy arriba! ¡Voy arriba! ¡Vení! 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 ¡Adelante! ¡Vení! ¡Adelante! Adelante, adelante muchachos, 23 tengo. Dale, dale que tenemos tiempo, dale, dale. Sin falta Fede, sin falta Fede. Dale Ponzi. Falta, falta, falta. Fuera, fuera, fuera. Ya esta Colo, te da razón, Colo, te da razón, te da razón. Vale, Aria. Volvete, volvete. Vos, colito vos. Tía, chica. Anda, patino. Pará, 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 pará. Pará. Bueno, bueno. ¡Carín! ¡Rompe el arco, vieja! ¿Qué haces ahí, muchachos? ¿Qué me estás, Juan, acá atrás? Pará, Marta. Por ti, por ti, por ti. Dale, Carín. Carín. Grande, Marta, grande, Marta. Múltimo minuto, chicos. Lucha, Ed. . Luz, a Fue. ¡Fue! ¡Salario, Fuez! Bien, Chino. No le falta, no le falta, dale. Todos, todos. ¡Ven un parámetro! ¡Dale, negros! ¡La mierda! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale, muchachos! ¡Vos, Nachito! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, Nacho! ¡No, Nacho! ¡No, Nacho! ¡No, Nacho! ¡No, Nacho! ¡No, Nacho! ¡Oh! ¡Papá! ¡Nos vemos. ¡En donde llega! ¡Nos vemos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hasta la semana! ¡Nos vemos! ¡No, Nacho! ¡Nos vemos! Gracias.